Y bueno, pues la gran gala organizada por el Instituto de Cultura Hispánica fue todo un éxito este pasado sábado, como se lo estuvimos mencionando en el transcurso de la semana. Mi colega Félix Hernández y su servidora estuvimos presentes sirviendo como maestros de ceremonia. Durante esta gala se reconocieron varios líderes importantes que ayudan a lograr cambios en nuestra comunidad, como lo son la señora B. Hansen, directora ejecutiva del Banco de Alimentos de la Zona Costera, al igual que la hermana Milagros Tormo, Gabe Guerra y la doctora Nelly Baleau. El presidente del Instituto de Cultura Hispánica, Xavier González, dice que realizar estos eventos es muy importante para nuestra comunidad hispana. Y estamos aquí porque intentamos educar a la comunidad sobre la cultura hispana. Y aparte, pues también es promover los diferentes países de Latinoamérica que son representantes de aquí del Instituto. Y por supuesto, mírenlos ahí en la pista de baile. Nuestros reporteros Victoria Valderrama, al igual que Javier Guerra, también estuvieron presentes. Y nuestra jefa Ronnie también estuvo ahí bailando y disfrutando de una buena música.